Este jueves 10 de marzo en la Escuela Germán Riesco de la Comuna de Maipú se dio inicio al año escolar 2016, con la presencia del señor alcalde Cristian Vitori, el gerente de la Corporación Municipal de Educación, Jonathan Fernández, profesores, padres, apoderados y alumnos, quienes participaron de un solemne acto. En la ocasión, los niños quienes estaban ansiosos por entrar a sus clases pudieron recibir por parte de las autoridades la entrega de los kits escolares que el municipio de Educ tenía preparado para ellos. Estamos contentos, estamos dando inicio al año escolar aquí en el colegio presidente Germán Riesco, ex INSA, un colegio histórico y tradicional de nuestra comuna. Hemos querido dar inicio al año escolar entregando estos kits escolares con una mochila escolar a todos nuestros estudiantes. Lo que buscamos precisamente es colaborar con la familia maipusina, no solo a aquellos más vulnerables, sino que también a aquellas familias clase media, que habitualmente nunca recibe algún beneficio del Estado y nosotros creemos que es necesario ir haciendo mucha más equidad y que es mejor que hacerlo en nuestros colegios municipales. Es una gran ayuda para partir del año, alivio un poco también el presupuesto familiar, sobre todo el mes de marzo. Este beneficio será efectivo no tan solo a los alumnos de esta escuela, sino que a todos los colegios pertenecientes a la Corporación Municipal de Educación, CODEDUC, que cursen enseñanza básica. Desde prekínder hasta octavo básico, todos los estudiantes van a recibir este kit escolar. ¿Por qué no la enseñanza media? Podemos preguntar, pero simplemente porque los de la educación básica son los que generalmente requieren mayor cantidad de utilidades escolares. Por eso es que la ayuda ha sido a los estudiantes de la básica. Y para nosotros como corporación, de verdad, estas actividades nos generan orgullo, felicidad, porque sabemos que estamos impactando directamente al beneficio de los estudiantes y a los apoderados también. Fue así como los alumnos y alumnas recibieron simbólicamente el kit escolar, compuesto por una mochila, cuadernos, un bloc de dibujo, una caja de 12 lápices de colores, una caja de témperas y una regla. Es una gran ayuda para todas las familias y mejor aún que se lo entreguen a todos los niños del colegio y a todos los colegios en realidad, porque no tan solo ella es el único caso, sino que hay muchos otros casos que hoy en día la economía no está muy buena y esto es parte del colegio y es una gran ayuda para todas las mamás, para todos los papás y las familias en común. Súper bueno, porque también hay a veces que no hay plata en la familia y esto nos puede servir para los útiles. Es un complemento para los niños, les va a servir para todo el año y si ya tenían igual, por decirlo, o para los que vienen más atrás, así que todo lo que sea ayuda, bienvenido sea. La entrega de este kit escolar favorecerá a 15.000 niños y niñas de pre básica y básica de los 26 establecimientos municipales de Maipú, siendo una inversión que alcanza una suma de más de 150 millones de pesos, que la municipalidad de nuestra comuna en conjunto con Lago de Duc invirtieron para aportar en la formación escolar de los niños de enseñanza básica de la comuna. Gracias.